Con el mensaje de ser los protagonistas de nuestras propias vidas en relación a nuestras acciones, logros y desafíos, la Vicepresidencia Mina dio inicio a los talleres semestrales 2018, que convoca a todos los trabajadores del área, además de empresas colaboradoras relacionadas. La actividad que estuvo encabezada por el Vicepresidente Mina, Marcos Márquez, se enfocó en la muestra de resultados, desafíos y metas para este 2018. Sin embargo, Márquez recalcó la importancia en los testimonios personales de los invitados Elías Figueroa y Jorge Artus. Trajimos estos dos grandes expositores que en sus vidas tienen mucho, mucho, mucho que mostrar de todos sus logros y de las cosas que ellos hacen y han hecho y que hoy día pueden exhibir. Así que, con toda razón, creo que no nos equivocamos, estamos muy contentos. Durante el transcurso de la reunión se dio espacio para una pausa activa desarrollada por los profesores de Sportlife, quienes encendieron el ánimo a los asistentes con bailes y ejercicios con el objetivo de continuar con la jornada. Es importante saber las proyecciones que tiene la empresa, la compañía en este caso, para sus trabajadores. Siempre está con la disponibilidad de que uno crezca como persona, como ser humano y que uno se pueda ir desarrollando año a año, día a día y es como el ciclo de la vida. Muy entretenido, igual por los conceptos que entregaron de la empresa y por las charlas motivacionales, más que nada. Cabe señalar que este ciclo de reuniones semestrales continuará cada martes hasta el 10 de abril en el Hotel Gavina, a contar de las 8 de la mañana.